Y por eso Ferrovial se marcha. Porque no le ve solución a este país. Porque las quejas legítimas que pueda tener Ferrovial para quedarse en España chocan contra el muro de vuestra ignorancia y de vuestro dogmatismo. ¿Es que acaso vais a cambiar algo por mucho que se os comuniquen los problemas estructurales de la economía española? ¿No tenéis la más mínima intención de hacerlo? Y por eso, quien tiene la capacidad para escapar de este sistema, no intenta reformarlo. Simplemente escapa de él. Porque no hay el más mínimo propósito de enmienda. Porque no hay la más mínima capacidad de autocrítica. Porque lo único que traéis a la vida económica y social española es un lodazal de populismo antiempresarial. Y por todo ello, Ferrovial ni siquiera os ha dicho, cambiad de rumbo. Lo único que ha dicho Ferrovial es el último que cierre la puerta.